Oigan, 11.55 del mediodía. Después de escuchar a esos cantantes con un perfecto inglés, le mando un gran saludo a mi querido amigo Jerry Quiroz. ¡Eso! Que miren que habla inglés y lo habla bien bonito. Los que también hablan inglés perfecto, señores, porque tienen más de 30 años en el mundo de la música. Están estrenando cantante. Señores, tenemos invitados a banda... ¡Los Reconinos! ¡Los Reconinos! ¡Eso! ¡Los Reconinos! No nos cabe ni la toma completa para vernos a todos. Oye, no, no, no. Cuando me dicen, Luzma, Luzma, tienes que llegar a la entrevista, no sé qué, nada más vi a tanto chico y dije, ¡ay, ay, ay! ¿Ahí voy? Como que se me hizo así. No, me digas. Sí, me dio miedo. Tengo miedo, Mauro. No, no tengas miedo. Pero como tengo miedo, inventé una dinámica. ¿A poco? Sí. Yo quiero proponerles algo. A ver, échale. Vamos a hacer... Siempre en las familias hay estereotipos. ¿A poco no? Sí. El típico molestón, el típico tal. Entonces yo quiero que ustedes me digan, o que adivinemos aquí en el foro, ¿Quién será el más enamoradizo? Ándale. Aquí está. Ya está, íralo. ¿Todos están de acuerdo? No. No. Yo repito, repito. El choco. ¿El choco? ¿El choco? No, no, sí o no, güey. No. ¿No? Oye, es que están apuntando a los más morritos. Claro, ¿cómo no van a ser enamoradosos? Es que es la sensación. ¿Quién es? Es más desde tu punto de vista. La verdad, es mi amigo Juan Carlos, es el que más seguidores tiene. El que más domina a la dama. Más activo. Más activo está. ¿Tienes novia? Sí. ¿Sí? ¿Y pero ya sigues? ¿Eh? ¿Cuántas preguntas le tienes? Ah, no, eso no se pregunta. O sea, que lo meten una bronca. A ver si no te andan dando por ahí. ¿Cuál otra? A ver, vamos a preguntar otra. ¿Quién será el que más ronca? Ah, aquí lo tenemos. Ay, padre santo. Rafita, el nuevo, Rafita, el nuevo. No sabía, no sabía, me acabo de enterar. ¿Por qué? ¿Porque te la pasas durmiendo y no te enteras o qué? Hace cinco semanas de promoción que me enteré que ronco. Tanto cansancio. Oye, pero no me digas que nunca te han grabado para que te escuches. Quisiera. No me han grabado, pero sí quisiera porque no lo creo. No se los dejo de tarea y nos los mandan, por favor. No, el problema es que como ronca mucho, ya lo dejaron un cuarto solo para que no... ¡Cúralo! Sí, porque no deja dormir. Pero cuando dice ronca mucho, ¿ronca por arriba o por abajo? Por las dos partes. ¡No manches! Ay, gracias por el paro, viejo. Oigan, ¿quién de todos ustedes es el más desvelado? Aquí está, Samuel. Díganme desvelado, no fiestero, solo desvelado. No, solo desvelado. Ah, el compa Arasio. El compa Arasio creo que se la pasa ahí en el celular, checando las redes. ¿En serio? Contestando las bases. ¡Mandilón! Así es. El viejo truco de las redes. También porque... Bien bajado ese balón. Y otras cositas. Ay, sí. Oigan, ¿y el más fiestero? Ahora sí. Ahora sí, güey. ¡Samuel! 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 ¡Que de hecho fue su cumpleaños ayer, ayer estuvo de fiesta también. De hecho, si nos ven la cara un poquito... Y sigue celebrando todavía. ¿Dónde se fueron ayer? Un buen amigo de nosotros, el Cata Domínguez. Arriba, profesor. Una carne asada ahí en su casa. Y llevó un orteñito, unas cervecitas y la pasamos... Y amanecieron. Oigan, muchas gracias a mi copa Cata por toda la atención. Pero yo le quiero preguntar, ¿invitó a todos tus amigos? Sí, pero no todos fueron. Lo que pasa es que no todos son borrachos como nosotros. ¡Ándale! Hay un grupo clasificado de borrachos en la banda. Fiestero. Que somos los que nos acoplamos todo el tiempo. Otros son los deportistas, que son varios que también se van al gimnasio hasta en la noche, en la madrugada, hasta le dando. Y luego los mandilones, no habrá uno. Que no, yo no voy a salir a ningún lado. No, güey, no, son redes sociales. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡No qué, güey! Estoy ya, todo mueve. ¡No qué, güey! ¡Ya, güey! Espérate. ¿Quién es el último que sale? ¡Hay que subirse al camión a las 10 y media de la mañana! ¡El último! ¡Gate! ¡Te quieres llevar todo, güey! ¡Te quieres llevar todo! Es un complot, la neta. Vengo entrando y ¿tú crees que voy a llevar tarde? La neta sí. No me contestes. ¿Pero por qué te tardas tanto? ¿Qué estás haciendo en las mañanas o qué? Lo que pasa es que estoy checando las redes sociales. También. La secadora, el pelo, ¿no? Para salir hecho un guapo. No, la neta, soy buenísimo para dormir, entonces no me quedo dormido. Ya nos quedó claro el ronca, el que ronca y el que duerme. Oye, pero la dinámica con la banda es complicada. ¿Cuántas semanas llevas de promoción ya ahorita? Cinco semanas ya seguidas de promoción. Cinco semanas. Sin parar, levantándose temprano. De siete o seis de la mañana. Llegas en promedio como a las diez de la noche. Lo que pasa es que son entre semana promoción y fin de semana trabajo. Ajá. Entonces no descansan ningún día. Y son... Y las redes sociales, güey. Y aparte llegas a la noche y trabajando en las redes sociales. Exacto. Oigan, ya me siento en los pitufos. O sea, me siento pitufina con los pitufos. O sea, ¿el gruñón? Ah, uh, ya está. ¿Quién es el gruñón? Vamos. Ya, ya, ya. Ya se respondió. No, eso es una farsa. Aquí la gente lo que pasa es que me tiene envidia porque soy feliz toda la vida. Exacto. Sí, son... Les agüita, pero no, no, no. Oye, Cristian, sí, es bien gruñón. ¿Qué te hace enojar de ellos? Todo, todo. ¡Nada, todo! ¿Odias las entrevistas? ¿Qué te importa? ¿Qué me hace enojar de qué? Vamos, mi trabajo y soy feliz. No, mentira de ellos. No, no soy gruñón. Siempre sonriéndole a la vida. ¿Otra, otra? ¿Otra? Sí. ¿Quién se tarda más en la regadera? Haciendo que no voy a preguntar. Solo, ¿quién se tarda más en la regadera? Alejandro. Yo creo que todo, ¿no? ¿Sí? El rey del baño, no de la regadera, del baño. Sí, porque el del retreto es mi compadre, pero yo soy el rey del baño. Lo raro es que se bañe demasiado rápido y tarda mucho. Exacto. Exacto. Ah, caray. Ah, caray. Estoy en las redes sociales. Sí, estoy en las redes sociales, en el baño. Sí, ese es el mejor lugar de machicar redes sociales. ¿Cómo? Y hay teléfonos que los puedes mojar, ya, se metes. Tienes toda la razón. Se está tallando. Tampoco los futbolistas, todo dicen, la culpa es el fútbol. Las redes sociales. ¿Y habrá uno, existirá en este grupo el que es como el más espiritual, el que da las gracias por todo, como el más consciente, o les urge uno? Pues mira, no tanto que esté así muy espiritual, pero el otra vez iba pasando por el pasillo del camión y empecé a escuchar unos cánticos, así como en una iglesia. Ajá. Y estaba este amigo con una grabación ahí. No, 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 no. Y yo, ¡ah, chinga! Y ya que escuchaba, ¡eh! ¡Ah, man! Algo así. Ahí está, ahí está. Y dije yo, ¡estoy en el cielo! ¡Ah! 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 Oye, seguro si eres así, pero te da miedo que te echan carrilla, ¿no? Pues ya eso te lo guardas tú. No, no, para nada. Lo que pasa es que yo me relajo escuchando esa música. ¡Qué bonito! Entonces, pues, y duermo a vivir machín, entonces... ¡Ah! Lo raro es de que pasa Samuel y se presina. O sea, iba para... No, 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 es que de repente... ¡Ah! Dije, ¡ah, madre! ¡Me morí! Oigan, en las redes sociales lo cierto es que cuando uno se mete a YouTube y se da cuenta que hay más de 4 millones de vistas para Perfecta, ahí es donde dices el éxito está completamente asegurado para los recoditos. Este es el nuevo sencillo del que es Perfecta. Así es. No son 4. Son 40 mil. ¿40 mil? 40 millones. No, espera, a ver, a ver, porque yo tengo mis datos 4, les faltó un 0. Ah, bueno, ese es de la relación de Una Peda con el Viejo. Ah, de Una Peda con el Viejo. 40 millones. 40 millones hasta este momento ya con la perfecta que es de este disco, que vienen 10 canciones. Así es. Todas en el mismo corte. Sí, bueno, nuestros discos siempre son muy, muy variados. Nos gusta meter canciones alegres. Bueno, la gente ya identifica recoditos por el desastre, música. Sí, claro. Divertida. Exactamente. Entonces, también metimos algunas canciones románticas, otras de desamor, unas medio cachondonas para todas las chiquillas ahí. Entonces, siempre nos gusta hacer los discos muy completos. Entonces, se lo recomendamos a la gente. Escúchenlo y ahí nos dejan sus comentarios a través de las redes sociales, que nos digan cuál fue su preferido. ¿Y dónde van a estar? ¿Dónde van a estar ahora? Este fin de semana vamos para Tulsa, Oklahoma, Kansas, y salimos de vacaciones. ¡Bendito Dios! Todos están subidos, adquiérenlo. Recoditos, seguimos con más, señores. Aquí en Sala del Sol. ¡Bravo, Recoditos! ¡Perfecto! Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.